La segunda mitad de este año en la ciudad de León se han reportado en promedio 6.7 robos a transeúnte por día, mientras que entre enero y junio se registraban cuatro reportes. Testimonios de Ciudadanos confirman que la inseguridad ha robado la calma a la ciudad zapatera. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez invita a denunciar cualquier tipo de atraco. Y también lo que siempre le pedimos a los ciudadanos es que si no lo queden cortitos, si no quieren hacerlo de manera formal, que nos den elementos para poder tener más datos y poder ponerlos a disposición. Sin embargo, tras las experiencias que han vivido, los leoneses no se atreven a denunciar. Así lo compartió Osvaldo, quien fue asaltado en la zona de bares de La Madero. No denuncio porque considero que no tenemos mucho de las autoridades. Creo que pierdo más tiempo en dar como pidiendo a denunciar en lo que te resuelven y que no resuelvan nada. Otras víctimas de robos, algunos a mano armada, coinciden. Llegó la patrulla y nos dieron una vuelta por ahí para ver si identificamos a las personas, pero pues no, ya no había nadie. Ya solo avisamos a los policías de la colonia, pero pues no encontraron nada. Y pues la verdad no hice denuncia porque no pensé que fuera a hacer ninguna diferencia. No sé ni pues con quién ir o no pensé que me fueran a hacer caso. Siento yo que siempre habrá asaltos y pues no le va como que solución. Algunos creen que los operativos de la policía de León se concentran en temas de menor gravedad. Otra ocasión yo iba saliendo de un bar y fue para la, así como después de que levantaron el cubrebocas. Y los, o sea, en realidad en lugar de que anden cuidando a lo mejor las calles, me vieron salir del bar y como no trae el cubrebocas hasta me llevaron. Correo al punto.